Ahí está Ya sale el remake, ¿no? Sí, así es Mejor de Persona 5 No, está bien, a mí me gusta más la de Persona 3 Ya mero va a salir el remake Anthony, creo que la vez lo había comprado Vamos, Arturo, aviéntate, anímate Anímate a participar con todos Me salió Ad Espérense ¿Cómo te va a salir Ad a ti? Caminario ¿Cómo te va a salir para ti? What the fuck ¿Salió hoy? No recuerdo A la gente que está suscrita al canal No debería No debería de salirte Ad What the fuck, wey Qué buena tienes Ah, por cierto, se me olvidó que Ok Tengo que Terminando Terminando el El chef de ver En calzones Ok La primera temporada de ver Es la mejor representación De cómo luce una cocina, eh Por cierto Si quieres alguna vez saber Cómo de verdad es una cocina De ver es Es la cosa Que por cierto De nuevo Ven y no tengo idea De por qué Por qué No Por qué No Por qué te ha salido Por qué te salió Ad No debería de salirte Ad Según yo Tú estás suscrita, ¿no? Ah, es que se te acabó La sub Ah Ah, su madre Yo, yo dije Ah, su Mal pedo Mal pedo Estaba yo preocupado O sea, porque dije Güey, ¿cómo es que le está saliendo Ad? Literal En cuatro horas Ok Ahí está, banda Ese es el momento En el que alguno de ustedes Le regala la sub A Benny Cuando Benny Les ha regalado sub Creo que a todos A casi Bueno, creo que a casi todos Les ha regalado Por lo menos una vez Nada más Nada más Se las dejo ahí, ¿eh? Yo sé que no pide nada Pero ahí se las dejo Yo Yo No pide nada Pero ahí se las dejo Voy a ponerle el loop Por cierto Porque me gusta mucho El ladito Igual todo ahí ¿Qué es eso? Yo sé Yo sé Yo sé Está bien Está bien Está bien Regresé Mandé Falta Estamos esperando a Misaki Y a ti Lo sé Las skins de Fortnite Son más importantes Y ahora ¿Qué? Start Ya entraste Al O sea Usas el link Muchas gracias 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 Ya ven Para la amiga Benigot Muy bien Ahí está Ahí está Sí Muy bien Muchas gracias La primera sub Por cierto La primera sub De febrero Porque el paduro todavía Hay que cambiarlo Es que es como el arbolito navideño Lo usé y te pide Y puse Pones tu ID de Twitch E inicias Ponle start Desconecté el juego Pérame Sí, seguro Sí, ya no te veo acá Si usas O sea Metes al link O sea Te logueas con tu cuenta De Twitch Una vez que ya tengas Logueada con tu cuenta De Twitch Vuelve a darle Click al link Que mandé Y le damos Himura No sé si quieras Participar Si es que no es Por ahí todavía ¿Quién es Lincoln? Ah Hola Lincoln Ey Hola Gracias por el follow Y de repente dije ¿Eh? ¿Cuál modo? Ah No sé Normal supongo Es la primera vez Donde jugamos O sea Es la primera vez Donde vamos a jugar Ya tengo un rol de días A ver si tengo suerte Y sale Bastet Suerte Ya nada más Estamos esperando a Benny Porque creo que Nadie más Se quiso animar Digo perdón A Misaki Ya nada más Estamos esperando a Misaki Porque ya los demás Nos animaron Pero está bien No hay problema Pasa el link Otra vez Ahí está La música de Persona Es tan buena Dios mío La verdad Creo que de Persona 3, 4 y 5 Mi favorita Sigue siendo La del 3 Y la del 5 Y la del 4 Son muy buenas Pero la del 3 La del 3 Es mi favorita Tiene unas Pinches Rolones We Excelente ¿Por qué tiene un avatar De malandés Y yo de hamburger No tengo idea Pero bueno Listo Ya estamos Ok No sé cómo se juega Esto Por cierto Escribe una frase Una frase Una frase Ok Ya empezamos Muy difícil Pasta A La O No 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 Jamón Cerrano Ahí está Ahí está Ahí está ¿Eh? Pikachu Asustado Desinflado ¿What? Tengo que dibujar Un Pikachu Asustado Desinflado No Eh Uh-huh Ajá 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 ¿Puedes jugar? Seguro Desinflado Desinflado Ahí está Desfilando Ah Desfilando Eh ¿Puedo copypastear? Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Le voy a poner Así Una bandera Ahí está Des 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 Desfilando Sí Ah No 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 Espérate Espérate Ah Ah No Ese botón No era Ese botón No era Eh 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 Listo Ahí está Ahí está Ahí está Easy 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 Y ahora Describa esta escena Es Es un círculo Ah Un Círculo Círculo Y puntos Azules Círculo Y no Medio rayas azules Rayitas Azules Ajá Sí Listo Ahí está Ya Bueno Terminé Haru y Juanita Haru y Juanita Ok Ok No recuerdo Cómo es la bandera Espérame No Espérame Tengo que Luclear Porque no me No me acuerdo Cómo es Cómo luce A ver Ajá Sí 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 Ok Creo que es con este verde Y luego es púrpura No hay púrpura No hay púrpura Bueno Ok Ahí está Hecho Ahí está La preservadora Es con un ¿Qué? A mi español Está mal No sé Dibujé uno ¿Qué? Nada eran Los dibujos Ninguno era Nada Not safe for work Nada Nada Subido de tono Y nada Nada Negocerías Por amor a Dios Ok Ok Ajá Ah sí Ya le falta poquito Ok Solo por si acaso Yo no vi K N Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de K N Y Ahora Describe esta escena A la madre Güey ¿Qué es eso? Eso es, eh, eso es, mmm, ah, eh, Kimetsu, ah, ok, ah, eh, gato, 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 un gato, es un gato, Johnny atrapado por el FBI. Ah, su madre, güey, ¿y cómo chingados dibujo eso, güey? Cronia. No, 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 eh, debería, ajá, sí. Ok. Son manos, chat, son manos, son manos. Ok. Ok. Ok, no, esto es lo más que puedo, o sea, esto es lo más, esto es lo que más puedo. Sí, dice que es mal. Ajá. Eh, es, ¿qué más puedo ponerle? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Es, este... No, 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 no. Círculo. Círculo. Ok. Ok. Ok, ya, no pude más. Ahora entiendo la mecánica, perdónen, pues está rey. Se va a poner feo como lo veo. Supongo que sí. Ok. Hice lo que pude. Hice lo que pude. No más denme chance que sí sepa dibujar, van a ver, güey. Ahora describa esta escena. Gato depresivo. Ok. Sí, tiene cara, tiene cara de gato depresivo. Es, no, tiene cara de XD. Tiene la cara, tiene la cara del emote. Tiene la cara del gato del emote, güey. Exactamente la cara del emote. Miren, ahí está, güey. Tiene la cara del emote, güey. Se ha traído cosas. Agua de furina. ¿Cómo chingados dibujo eso, güey? No sé cómo te están dando un viaje astral. Miren. ¿Qué haces? ¿Cómo chingados dibujo eso, güey? ah dios mío no espérate círculo y ponemos ajá eso me gustaría poder moverlo ok hacemos sombrero no pero su sombrero es azul y le ponemos su cabello así como azul y claro porque pues el blanco no se le alcanza a ver y luego ponemos como que te está escupiendo y luego ponemos a dire en el piso recibiendo la baba listo ahí está y si pero te le faltó brazos ahí está bendito ya que puso huevo brito si muchas gracias por el follow Betty porque el barco arriba era una wow ahora describe esta escena gracias por el follow esta escena es este esta escena es eh eso soy eh 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 soy yo yo cuando me gane la lotería chingada madre no me se me pasó hombres de palitos en pantalla verde ok listo 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 porque el barco de la fregada dejan las tablet o no le diré what no sé quién puso hombres de palito en pantalla verde pero gracias ese ese es el más easy que pudo que pudo ver gracias es literalmente hombres de palito de palitos en pantalla verde perdón me volví adicto ahora que supe comandar el cami no te preocupes para eso lo puse a mí me gusta por eso lo puse ok eso fue muy rápido será que pongo otro me da tiempo de poner otro otro o sea tiene en el cuello medio pero sirve pero sirve son hombres de palitos en pantalla verde que bueno que me tocó como uno sencillo porque los otros estaban de la fregada estaban horribles no te preocupes si no te preocupes en el cuello y el minuto seleccionando a dire y si y si y si money y si money y si money ya quiero ver los resultados canon eso es canon alguien que no sabe inglés puedes escribir palabras ok dan te listo también es canon también es canon también es canon ok por cierto y ahora después de que pasa falta un dibujo verdad creo que falta un dibujo porque creo que son 13 recuerden nada 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 para mayores de 18 ni groserías por favor vamos a ver la creación de los demás no sé cómo funciona esto por cierto o sea creo que en algunos casos me han mostrado imágenes de otras personas ok ya vamos a terminar creo que va en secuencia lo que dibujamos ahora describe esta escena bless qué chingados es esto wey ah gacha 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 se ve como una de esas tragamonedas no ok narración secuencia de visualización elija si los álbumes se mostrarán desde el principio o desde el final me puedo unir seguro ahorita 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 que veamos esto a ver ok jamón serrano ah ok jamón en plancha niños viendo una ventana con barrotes qué es eso chat en la cárcel por horny jajajaja recompensa por entregar lo buscado ok las recompensas del genshin ah pusiste nada ah un pollo jajajajaja un rico pollo para navidad ok ok pez gigante volador táctico atacando una ciudad ah bueno wey ok tiro de pez volador disparo de pez volador disparando pez volador ¿por qué pusieron disparando pez volador? what the fuck wey disparando a un pez ¿por qué quieren disparar a un pez? ¿cuál es su problema? something smells fishy sus es digre no sé inglés alguien que no sabe inglés dante 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 ah su madre wey o sea va a salir lo que dibujamos mejor ya no lo juego no está bien estuvo bueno de hecho yo logré ver tu pollo debes llegar a hacer proyectos y ver Arkham stream ahí estamos clan guárdalo vamos a guardarlo ah es en giveaway excelente va a salir mi condado que es la preservadora es una waifu que parece bayoneta coco cabra en hielo coco cabra en hielo wow wow ganjo zenitsu niña atacando a dire zenitsu niña atacando a dire diré a traición por la espalda diré a traición por la espalda no alcanzo a poner nada ok wow dibujaron a dire en calvo la familia de Rick sacándolo de su casa por fin y que traicionando a dire base de dire ok alarma antirrobo ah su madre no me acuerdo de la ropa de cobra no ma un condón nodu ok no johnny a punto de cometer crímenes de odio jajajajajaja el johnny atarapado por el fbi ok policía agarrando a un vendedor de películas casi lo mismo oh wow di di wow holy shit we ya no sé qué hacer con mi vida xd no sé diré todo menso wow jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja based este también está chido jaja bron yace o desviando fondos de ganshin para hongkai Ah, su madre. What the fuck? Sí, no, o sea, se pasaron del lanzo, sí. Abuela adinerada. Abuela adinerada. Y eso es tan de mentes de Benny, sí. Oh, wow. Negro tranche con dinero. Este vato, güey. Yo cuando M. Ah, caray. Quiero ser millonario. Yo iba a decir que era casco en las cariñosas. Los patrocinios de Ark. Ah. Quiero imitar que no tiene por qué no imitas cervezas. Uf. ARK gritando como Aqua. What? Un círculo y rayitas azules. Ah. Huevo. Muy respetable. Huevo frito. Ok. Un círculo cocinado a la sartén. Este ha sido el más decente. Huevito frito. Best desayuno. Este ha sido el más... Este ha sido el más entendible. Un círculo. Desayuno. Ok. Ostra desmayando en la alcantarilla. Uy, ¿qué? Qué chingados es eso. Un fósil de una pierna de pollo. Ah, ¿cuál pregunta? FILETE JUGOSO JUGOSO FILETE ARK COCINANDO Ok Eso es canon Eso fue canon Clara de Heidi Clara de Heidi Persona con gorra de monja No mames Gacha Te quiero una monja No mames Patricio estrella enamorado de U Ok Patricio en casa No mames A mi yo no me llego nada de eso Lincoln dibuja chido por cierto Dire presume sus talentos Y les cae mal a todos Mantenlo Dire arruinando su vida otra vez Cada sonriente Hombres de palitos en pantalla verde Tres hombres y una pantalla verde Tres hombres y una pantalla verde Ok Y con eso me creo que no sé Tres palitos en un fondo verde pasándolo genial XD XD Wow Yo voy a descargar ese Porque ese también está chido Los traumas Si wey No mames Neta Alguien puso Escribió esta red Holy shit La preservadora La preservadora Pinchi diré que se dibuja Oh no Agua de Furina A su madre Se estuvo chido Furina aventando su agua Game Radire A su madre A su madre Puede ser No, no, no Es que es el nombre de un personaje de Genshin A su madre Este lo tengo que guardar también Este estuvo muy bueno Oveja voladora A su madre A mi no me llegó nada de eso Oveja voladora Ok 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 Gato Gato depresivo Linkin Park Gato escuchando R Gato que le encanta Anuel AA Anu quien What the fuck Gato A su madre Este también estuvo muy chido Este fue muy bueno Holy shit Estuvo bueno Ok Tigredor Tigredor ¿Qué es un tigredor? ¿Qué es eso güey? Gato marrón con problemas Gato Anuel Muchos gatos Foto de perderme el gato bling Gato Gato Un gatito molesto Un gatito molesto Te vine a escribir Gato enojado Gato enojado A su madre Pinche Gato basado Gato basado A su madre A su madre Hay que repetir Estos otros días Si güey Todavía no terminamos Jaro y Juanita Jaro y Juanita Bandera LGTB Le faltó el goku Le faltó el goku Bandera Trabajo banda Wow Bandera de Japón Bandera de Japón Bandera de Japón Wow Se atoraron bien sabrosos Todos Esa no es Esa no es Esa no es Esa no es la bandera De Japón Esa es otra bandera Somos de Juanita Bandera de Japón Esa no es la bandera De Japón La bandera del imperio No es la bandera de Japón No es la bandera de Japón No es la bandera de Japón Pikachu asustado Desfilando Gato italiano De familia Con guionet Gato italiano Guau Ya huevos Me se la vi Gato italiano La gata en la ventana La gata en la ventana Eso no era una canción La paso por estarme riendo Gato con problemas de sociabilidad Ah no mames Todos No viene Gatitos abandonados X el irresponsable De dire C Guau See you Jajajaja Dire traicionado Por engage Guau Ok Ese fue el último Ese fue el último Ah su madre Es gata bajo la lluvia Si la gata bajo la lluvia Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro A ver Creo la sala Los invito Si otra para los que faltaron Solo recuerden que las reglas son Nada Nada Este Para mayores de edad O sea nada sexual Por favor Y nada de grosería Ah magna Aquí andas Santa Madre de Dios We Que cosas vimos Vamos 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 Artur Vamos Participa Vamos Vamos Kimura Participen Participen Ya vieron como es Es muy gracia Es muy gracioso Es muy estúpido Sala normal ¿Verdad? Si Que onda magna Ah su madre We Que pinche risa We Que es Dale Dale Participa No me acuerdo De la canción De la gata Si wey La gata La gata Bajo la lluvia Vamos 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 Entrale 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 Puedes poner Obra maestra Juega En un solo turno Sin límite De tiempo No Creo que ahorita Primero vamos a jugar Normal We Es la segunda vez Donde jugamos Quiero 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 Osea Si Normal Yo también Yo quiero normal Osea Es la segunda vez Donde vamos a jugar Osea Si Es la segunda vez Aparte Lo de la historia Me parece Osea Todo eso Todo ese show Que tuvimos ahorita Este fue muy gracioso Vamos Misaki Donde estas Falta Misaki Falta Beni Falta Falta Quien falta Falta Memo Donde creamos Una historia El que tiene que Seguirle A la madre A ver Los demás Los demás Entrenle Entrenle Les paso otra vez El link Puedo usar la tableta Gráfica Que me regalaron Para practicar En el juego No se dibujar Yo tampoco Va Tu nombre fue cortado Si nada más pusieron Link Y lo importante Y lo importante Es que tenemos Alguien Que se llama Rinko Entonces Muy gracioso Eso Por cierto Vamos Los demás Los demás A puro Mouse Sin miedo Se imaginan Se imaginan Que ahora Que voy a estar Practicando Lo de dibujar Ahí está Misaki Falta Beni Se imaginan Que eventualmente Yo pueda hacer De hecho De hecho Mis propios Semotes Estaría Chido Ok ¿Quién falta? ¿Quién falta? No Pero no estás En la partida Pero faltas En la partida ¿Faltas en la partida? No me dejó Cambiarlo ¿Cómo que Cambiarlo? ¿Y cuál es tu nick Entonces? ¿Tú eres Mic Mic name 30 53 75 ¿Tú eres Banana Games? No te dejan cambiar Está bien Pero ese eres tú ¿Verdad? ¿Tú eres Mini 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 Nicknames 53 75 Ok Perfecto ¿Quién falta? Memo 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 ¿Faltas tú? Espérate No Falta ¿Falta Memo? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta nada más Memo Creo Creo No sé si falta Alguien más ¿Ahorita cuántos somos? Por cierto Somos 16 14 ¿Cuánto el link? Ah Ahorita lo mando Lo mando Ahorita mando el link A YouTube Ahí está el link En YouTube Ah Falta Abriel Falta Abriel Falta Abriel Falta Abriel Entrale Kaz Nada más Por favor No pongas groserías Ni cosas porno Por favor Ahí está el link Ahí lo puse Ahí puse el link En YouTube También Sí 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 Por favor Ok Falta Abriel Nada más Abriel No sé si Kaz va a entrar Pero falta Abriel No sé quién es Mini Mini nickname No sé quién es de ustedes ¿Quién es? Recuerden Terminación 75 Es Benny Terminación 59 Creo que es Uriel Ok Listo Somos 17 Personas Güey A su madre Prepárate para cambiar la pantalla Si acaso Allá vamos Güey Listos Allá vamos Ok Ahora ya sé cómo se juega Escribo una frase Ok Voy a quitar la pantalla Para que no vean Qué frase Escribí yo Ok Yo ya escribí la frase Ahorita cuando Cuando pase la pantalla Ya les muestro Qué frase puse Bueno más bien Para que no vean Qué frase es Ya va Ya va Pongan sus frases Faltan dos personas Ok Ahí está ¿Eres América Porque te quiero Conquistar Cristóbal Riz Qué chingados Es esto Güey Uuuuuh 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 Ok Ok Es Ay, wait, ay, wait Espérate, espérate, espérate Sí, se mamaron con la pinche frase esta Por cierto, nada más digo Sí Sí, o sea, ¿cómo se supone Que dibujas eso, güey? Ja Eh Es una Esto es, bueno, esto es lo mejor que pude hacer ¿Se puede escribir sin estar teclado? Sí Eso fue lo mejor que pude hacer Ok A su madre Algo me dice que se va a salir muy basado, güey Escribe esta escena Gato Sabiondo Listo Ok Ok Lo único que le falta es decir Action Es lo que Lo único que le falta Lo único que le falta es Lo único que le falta es ese gato Ahí viene Ok Duelo a muerte Con mancos Ah, no, espérame De De Las Le Ye Da Ah, ¿cómo es?